Imaginando que en mi cama te tenía Y me encabroné Cuando me di cuenta que te extraño todavía El tiempo ha pasado y yo sigo solo pensando en ti Yo no me controlo Contra como tú puedes que no consiga Es que ya no era así Fuiste tú la que me cambiaste No sé si ya me olvidaste Otro feeling me doy por ti Es que ya no era así Fuiste tú la que me cambiaste He tratado de reemplazarte Otro feeling me doy por ti Todavía me quedan cicatrices Si aún me duele es pa' que te acarices Todavía mis amigos te maldicen Pero mi madre es la que te bendice Sabes que un santo no fui Diste un 10% y yo ni la picate Ni la picate No dije lo siento Vuelve que me arrepentí Yo me arrepentí Sabes que yo no soy de prender Que yo soy de leitos con el humo Pero esta vez lo tendré por ti A ver si te olvido mientras fumo Pero yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste No sé si ya me olvidaste Ahora otro trago me doy por ti Mami, yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste He tratado de reemplazarte Ahora otro trago me doy por ti Y me desvelo pensando en ti Aunque yo sé que tú no Me llegan recuerdos de nuestro polvo Cada vez que fumo Y todavía me hacen falta Las esperanzas de que vuelva son altas Y me si ya botaste las cartas Sigo extrañando como tú me besabas Cuando te sentabas en mi espalda Tú me dejaste De tu vida me sacaste No acepto que te perdí Y me cambiaste Los sentimientos mataste Ahora otro feeling me doy por ti Yeah J. Wheeler Chipabu, man Bosted M-m-m-mosty K-D Let go M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m Gracias por ver el video.